Hola a todos, bienvenidos a nuestro blog sobre Orizaba, una ciudad ubicada en el estado de Veracruz, México. Hoy les mostraré algunos de los lugares más interesantes para visitar y las cosas que pueden hacer aquí. Comenzamos nuestro recorrido en la plaza principal, que es el corazón de la ciudad. Aquí podemos encontrar la hermosa Catedral de San Miguel Arcángel, construida en el siglo XVII con un estilo barroco. También hay varios restaurantes y cafeterías alrededor de la plaza, por lo que es un buen lugar para relajarse y disfrutar de un buen café o una comida típica. Ahora vamos a uno de los lugares más impresionantes de la ciudad, el pico de Orizaba, con 5.636 metros de altura. Es la montaña más alta de México y la tercera más alta de América del Norte. Si eres un amante de la naturaleza y de las actividades al aire libre, definitivamente debes de subir el pico de Orizaba. Asegúrate de ir con un guía experimentado y llevar el equipo adecuado. Si eres un amante del arte, el Museo de Arte del Estado de Veracruz es un lugar que no te puedes perder. Este museo alberga una impresionante colección de arte contemporáneo y obras de artistas locales e internacionales. Además, el edificio en sí es una obra de arte con su arquitectura moderna y llamativa. Si te gusta hacer compras y llevarte recuerdos de tus viajes, el mercado de artesanías es un lugar donde encontrarás una gran variedad de artesanías locales, como textiles, cerámica y joyería. Los precios son muy razonables y puedes incluso regatear con los vendedores. El jardín botánico de Orizaba es un lugar maravilloso para aquellos que aman la naturaleza y la biodiversidad. Aquí puedes ver una gran variedad de plantas y árboles, algunos de ellos raros y en peligro de extinción. Además, el jardín cuenta con áreas para picnic y juegos para niños. El Palacio de Hierro es un impresionante edificio de hierro forjado que se construyó a finales del siglo XIX. Hoy en día, alberga el Museo del Palacio del Hierro, que cuenta la historia de la ciudad y su importancia en la producción de hierro y acero en México. También hay exposiciones temporales que cambian regularmente. Como puedes ver, Orizaba tiene mucho que ofrecer en términos de belleza natural, cultura e historia. Cada uno de estos lugares es único y vale la pena visitarlos. Si estás planeando un viaje a México, no dudes en agregar que valorizaba a tu itinerario.